Música Buenas noches, como le va? Goya Depuerta arrancamos en un lugar diferente, en un escenario diferente por eso es que no rompemos el protocolo, estamos con la protección, con el tapabocas en este caso estamos en la cancha de San Ramón donde hoy recordamos a este equipo popular de este barrio, un equipo glorioso podríamos decir porque nosotros lo vemos crecer, lo vimos como fue poniendo ladrillos tras ladrillos esta institución, como fue creciendo a lo largo de los años y hoy tiene un campo de juego tiene tribuna, tiene el perímetro cerrado, hace de local, tiene los vestuarios, tiene las infantiles está estructuralmente un club muy bien administrado y nosotros hoy queríamos recordar lo que fue su comienzo San Ramón con la liga, con el torneo provincial y con el torneo federal que hizo una muy buena campaña, recordemos que tuvo muchos jugadores referentes de acá de Goya y un técnico muy bueno como es Carlos Gómez así que placa de presentación y arrancamos Goya Deporte Especial San Ramón Arrancamos con un histórico de club, con un amigo personal, lo queremos mucho hemos compartido clubes con Remy Salazar porque recordemos que cuando estuvimos en Deportivo Municipal estuve como entrenador arquero en Deportivo Municipal jugador, Valdera, el técnico y bueno, Remy ya sabemos lo que es una historia para esta institución así que va a empezar a hablar de lo que fue los comienzos de San Ramón allá por el año 2013 en la liga gollana de fútbol así que lo escuchamos a uno de los goleadores que tiene el fútbol local Bueno, buenas noches, me presento, me llamo Ricardo Salazar muy conocido como Remy muchas gracias al programa por la invitación por lo que están haciendo por el fútbol de Goya y bueno, tengo una pequeña historia acá en este club tan lindo como el San Ramón juego desde los 7 años y bueno, creo que todavía sigo jugando en la categoría de veterano allá me acuerdo por el 2012, 2013 una anécdota que el club venía bien, el equipo venía bien y había llegado de trabajar después de 35 días y nos fuimos a ver un partido de tercera y el técnico Tito Valenzuela, que en paz descanse me había hecho la propuesta de si quería ir al banco de primera y bueno, como todo loco por el club, por el fútbol, acepté en total, yo sabía que no iba a jugar porque había buen equipo, buenos jugadores y da la casualidad que estábamos en el banco y a los 10 minutos un compañero, Germán Sala se sacó la rodilla y me tocó entrar justa madre, qué compromiso y bueno, dio la casualidad de que la primera pelota se dio el gol y bueno, fue la algarabía empezaron los chicos creo que también había otros jugadores que después vinieron hicieron su historia estaba por ejemplo, Rafael Gómez ahora un muchacho que ya no está más Carlos Aguilera, el tanque después estaban los hermanos Maidana que también hicieron su historia acá en el club después pasaron muchos directores técnicos en este caso ese año fue Tito Valenzuela después estuvo Víctor Galarza después vino Pancho Ortiz y así pasaron dejaron su huellita acá en el club y hubo un año donde también la primera historia que hizo San Ramón fue en su primer provincial que había quedado segundo pero central participaba al Federal 6 y nos dio la plaza creo que fue un movimiento impresionante porque San Ramón jugaba al provincial bueno, no nos acompañó el resultado pero fue un sueño cumplido que San Ramón entrara al provincial creo que el primer partido acá contra Barrio Norte perdimos 3 a 2 y después en esquina contra Santa Rita perdimos 2 a 0 no fue una buena experiencia pero sí para que los chicos se vayan forjando y teniendo más roces creo que sirvió porque después en el segundo provincial que jugamos en el 2017 sí, ya ahí perdimos la semifinal creo que nos ganó Huracán y salió campeón también y así hicimos un poquito de historia también tuvimos la suerte de traerle al famoso Carlos Gómez con el profe Enzo Insaurralde y y él sí le puso un sello al club porque gracias a Dios en dos años sacó en el primer año sacó campeón la primera y subcampeón la tercera y al año siguiente sacó campeón la tercera y subcampeón la primera me dio el gusto de salir campeón con las dos categorías en primera y bueno y en tercera fue cuando ya me retiré a los 37 años ya no me daba más para seguir jugando y bueno después el club también tuvo la suerte de participar en un Federal C del cual yo ya no estuve más ni siquiera pude estar para mirar los partidos por temas de trabajo y bueno me enteré que hicieron muy buen papel se desempeñaron muy bien los chicos vieron muchos refuerzos unos chicos de Huracán unos chicos de Central creo que estaba Maxi Gauna y después Agustín Cáceres después de Huracán vino Seba Farcone Gastón Rodoy todos chicos hechos ya para la categoría y la verdad que hicieron muy buen trabajo porque creo que se llegó hasta donde se bueno se perdió la semifinal creo que hicieron una buena campaña y después acá del local creo que también conseguimos cosas positivas siempre porque se conocían muchas personas vinieron muchos jugadores más que nada por ahí nosotros queríamos buenas personas porque siempre la gente tenía mala referencia de nosotros de San Ramón porque decían que hacíamos lío que éramos lideros que todo y por ahí tenían gente que eran buenas personas pero ya quedábamos quemados porque tenían mala referencia después con el correr del tiempo íbamos agarrando una identidad de juego del fútbol y bueno y así no teníamos cancha no entrenábamos creo que acá no había nada teníamos cuatro focos creo que en una torre y no entrenábamos de noche porque los chicos no podían por el tema de trabajo y bueno y era así difícil en el frío veníamos no entrenábamos y así se iban consiguiendo despacito los logros hasta que bueno apareció un señor llamado Salazar Miguel creo que se puso las pilas y bueno empezó a cerrar el muro hizo el muro los vestuarios arruinó la cancha y bueno hoy gracias a Dios en el 2017 tuve la suerte de ser capitán para poder inaugurar esta cancha creo que fue contra Matienzo sí contra Matienzo jugamos que ganamos 1 a 0 creo que fue la primera vez que se llenó de tanta gente este lugar siempre había mucha gente pero no tanto como cuando jugamos de local creo que fue el mejor momento de nuestra vida para el hincha de San Ramón BOLAZO 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 Bueno y en este bloque Oscar Gómez, Oscarcito Gómez va a ser la presentación, lo que es la historia, el recuerdo de cómo también empezar, recordemos que un jugador que a pesar de su edad ya tenía una trayectoria importante porque se crió acá dentro de la institución, también es un baluarte de esta institución en donde hizo muchas cosas por el club y que en este año cuando se reinicie el fútbol va a estar ligado como en la presidencia del fútbol infantil, así que lo escuchamos y recordamos anécdotas y vivimos de vuelta las imágenes de aquel entonces cuando San Ramón iba acompañado por esa popular barriada hinchada que tenía con esa bandera grande y haciendo también el recuerdo a Tito Valenzuela. Así que vamos en este bloque recordando lo que fue esa etapa del Club Atlético San Ramón. Buenas noches, me llamo Rafael Eduardo Gómez y quiero contarles un poquito de mi pequeña historia acá en el club. Inicié de los 8 años, hice todas las infantiles, jugué hasta los 12, 13 años, después dejé por cuestiones de trabajo y de estudio, retomé después en tercera, primera, jugué provincial, provincial que hubo en el 2012, 2013 y quería nombrarles a los que estuvieron conmigo que son Primi Salazar, Basura, Yara y muchos de los muchachos que hoy no estoy recordando y quisiera mandar un saludo a todos en general. Hoy en día estamos acá trabajando para el club, integré a la comisión del año pasado, ahora este año inicio como presidenta de infantiles, así que quisiera dar un saludo a toda la gente del barrio y muchísimas gracias por apoyarme. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 damos a otro. Igre Damos. llegar a otro y volvamos así sucesivamente así nos íbamos haciendo a poquito para que crezca el club y después después empezamos a después se construyó la sude entre un par de amigos ahí y hicimos que dijimos Dios Domingo vamos a venir vinimos todos ahí tuvimos 8 10 personas 10 amigos hicimos el cimiento de ahí empezó Empezó a crecer nuestro club, después también, y así salieron buenos jugadores también, salieron buenos jugadores de acá, siempre cuando salía bueno, por ahí el equipo grande llevaba de sacar al club el mejor jugador, uno porque el jugador quiere jugar en equipo grande, no es cierto, y otra cosa es que por ahí esa parte nos acordaban a nosotros, y ahí teníamos empezar de cero otra vez, hasta que llegó Carlos Gómez, un buen técnico, y ahí empezamos de cero otra vez, y gracias a él jugamos federal, jugamos provincial, salimos campeón, a mí me dieron un premio por tres mejores jugadores de la liga, que fue en el 2016, como un jugador referente, en los tres mejores estuve yo, de la liga, y creo que me hace sentir bien que un jugador del Club San Ramón esté, que esté en esa, que tenga ese premio, yo me siento muy feliz en ese sentido, porque cuando yo empecé de nuevo, empecé de cero, quiero decir, porque éramos como 60 entrenando, y yo era el 61, una forma de decir, y así sucesivamente empecé a escalar, hasta que empezó el torneo, y dos días antes, dos o tres días antes, me hice el técnico, si me animo a jugar, contra central era, yo me reí, dije que sí, si me preguntó si no tenía miedo, yo le dije que no, me reí porque, como si me estaba cargando era, y ahí jugué el primer partido, contra central, y me acuerdo bien que perdimos 2 a 1, pero muchos me felicitaron, por la entrega, por el sacrificio, y ahí medio que nos cambió la nuestra mentalidad al premio, porque antes nos hacían un gol y nos tirábamos para atrás, o nos veíamos que podíamos, nos hizo confiar en nosotros, en un equipo, que nunca nos hemos vencido, y ahí sucesivamente, me gustaba que jugaran al fútbol, esa era otra cosa, en lo que debía que haya mucho roce, quería que juguemos al fútbol, para ahí, para ahí, jugá, esa era nuestra idea, y así, a cada uno, nos hizo mejorcito en nuestro lugar, y ahí salimos campeón, salimos campeón, subcampeón de la tercera, la primera, sí, jugamos al provincial, después jugamos federal, yo no tuve la suerte de jugar al federal, pero a otros compañeros sí, y después, el año pasado, el año antepasado, decidí ir a jugar a la liga rural, porque no me daba los tiempos para entrenar, y este año, si Dios quiere, vuelvo, donde que sea. Salud! ¡Muchas! ¡Aplausos! 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 ¡Busclavos! ¡Enjen! ¡G ingresito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡ hermoso! ¡Suscríbete al canal! 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 parte del técnico Carlos Gómez que fue muy influyente en eso, porque cuando llegamos, llegamos porque yo llegué en ese momento también, el club no estaba bien visto ante los ojos de la ciudad, recuerdo que hablaban de San Ramón y era problema, era expulsión, era bien el primer tiempo y goleada en el segundo. Y gracias a la llegada de Carlos Gómez cambió, cambió mucho en el sentido de que primero construyó personas y después sacó lo bueno de cada persona y lo reflejamos en la cancha. Y eso también es importante. Y marcó un punto en mi corta y pequeña carrera futbolística porque el segundo equipo con el que salí campeón aquí en Argentina fue con San Ramón. Y es lindo, es lindo y hoy y por hoy me considero hincha del club, aunque vaya y venga por otros clubes, creo que esta es mi casa, por eso nunca saqué el pase del club. Siempre que me voy a otro club me voy a préstamos y me considero hincha del club y si Dios lo permite, todo sea como se planea. Me gustaría volver al club y vestir la misma camiseta que vestí, que me hizo sentir la pasión de verdad. Y volver a tomar ese pequeño camino que fue grato. Creo que con esto resumo mucho. Amo al club, me gusta el club. Me considero muy hincha de San Ramón. Creo que lo reflejo en la cancha y se lo hago a las personas que me apoyan desde afuera. Y el día que me toque retirarme, me voy a sentir orgulloso de haber vestido estos colores y de haber aportado ese granito de arena para que este pequeño club quede bien visto entre la ciudad. Me despido de la mejor manera, agradeciéndole a Goya Deportes por la invitación, por la incitación a hablar un poco de la historia del club. Y Dios mediante, ojalá vuelva el fútbol, que es todo lo que más queremos. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andate! ¡Vamos! 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 ¡Finales! 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 Bueno, llegamos al final de Goya Deporte Hemos cumplido el protocolo Hemos salido del estudio de Goya Visión Obviamente, hemos usado el tapabocas Como nos exige, obviamente En estos momentos, que es obligatorio Estamos acá, en la cancha de San Ramón Así que, un escenario diferente Quisimos venir, quisimos estar acá Obviamente, siempre cumpliendo el protocolo Como corresponde y como marca El distanciamiento Los barbijos que están acá, los muchachos Detrás de cámara Así que, eso es importante Recordar, quedate en casa, no salga Y cuando salga, usá barbijo Hoy, recordamos a San Ramón Agradecerle a su presidente Por estar acá en las instalaciones Agradecerle a Remy Salazar A los muchachos que apenas nos pusimos en contacto Sí, cómo no vamos a estar Así que, recordando esta gloriosa institución Que tiene una linda historia Y que ha marcado un lindo camino En los últimos años Gracias por acompañarnos No se olviden, mañana, las seis de la tarde La repetición Y la próxima semana Vamos a tener un programa muy especial Dedicado a una persona Que también, que nos deja bien Parado al fútbol gollano A nivel internacional Y a nivel nacional Así que, vaya preparándose Para ver ese programa especial Que vamos a tener La próxima semana Nos vemos Chau, chau ¡Suscríbete! 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 Gracias.